Basada en un hecho real, Carga Sellada relata en sus propios términos un operativo policial maquinado con las patas, el transporte de minerales tóxicos vía tren hacia Charaña en el año 1995. En esta ficción se esclarece que el destino original de la carga era Sudáfrica, pero debido a una maña ruin, esta termina en Bolivia. Desde que aparece el personaje central, el mayor Mariscal, el guión de Juan Claudio Lechín y Julia Vargas coquetea con la sátira de la institución Verde Olivo, abordando la corrupción ineficiencia, inmoralidad y acartonamiento de la policía boliviana. En menor medida se hace un cumplido a la radio que alerta sobre el recorrido del tren de la muerte y sirve para coordinar la defensa o protesta de los habitantes de Chamoco Chico y otras comunidades desatendidas por las autoridades. Si bien la combinación entre filme de protesta con tenue humor políticamente incorrecto funciona, la historia tropieza con la incursión forzada e innecesaria de una mujer en el tren del mayor mariscal. Esto acarrea trillados a impertinentes momentos de liberación femenina, romanticismo, tensión sexual y hasta una sobrada escena erótica. Si tan solo se le hubiese dado una oportunidad a una chola de verdad y no a una persona que necesitaba maquillaje en tono bronce, la existencia del personaje continuaría siendo inválida, pero el casting habría sido más acertado. En lo visual, Julia Vargas dirige sin precipitarse. Carga sellada tiene música original con entradas y salidas puntuales y sencillas. Se exagera con el vestuario en una escena de confrontación, pero esto no llega a ser un descalabro. A pesar de sus defectos menores, el resultado general de carga sellada es aceptable, mas no apasionante. Para terminar, el cine boliviano podría beneficiarse si se adapta a la novela de Juan Claudio Lechín, La gula del picaflor. Y si quieres una película sobre locomotoras, recomiendo Run Away Train de Andrei Conchalovsky, también conocida como escape en tren y o el tren del infierno.